A partir de febrero del próximo año, el Perú pondrá en órbita 50 nanosatélites que permitirán observar el nivel de radiación en la Tierra. Serán enviados desde un cohete ruso hasta la Estación Espacial Internacional. Y el probable lanzamiento es en febrero del 2017. Estaremos lanzando con este grupo de universidades uno de los 50 satélites cuyo propósito principal es observar, en este caso, y medir la radiación terrestre. La Universidad de Ingeniería lanzó hace dos años el exitoso proyecto Chasqui 1, de apenas un kilo. Ahora, el nuevo proyecto es el QB50. Tenemos un segundo satélite que estamos trabajando con la Comunidad Europea, se llama QBITO. Es un satélite que se está trabajando con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Universidad Autónoma de México. Según se sabe, unos cinco nanosatélites serán lanzados inicialmente y el resto en el transcurso del año.